Hola, buenas, Kill Boley. Bienvenidos a un nuevo video, en este video voy a contarles sobre, la mordida del 87, quien es realmente el verdadero culpable. Bueno para comenzar debemos de saber que este fue un hecho ocurrido en el segundo local de Freddy Fazbear Pizza en 1987, este suceso fue mencionado por primera vez en FNAF 1 por el tipo del teléfono y desde ahí fue un gran misterio quien es el causante de esta mordida. La información que tenemos es que sucedió en el segundo local de Freddy Fazbear Pizza en FNAF 2, sabemos que la víctima perdió el lóbulo frontal y esta víctima sería Jeremy el guardia de FNAF 2, y ocurrió en el turno del día en una fiesta de cumpleaños, debido a esto, el local cerró y los animatrónicos TOI fueron desmantelados. Significa que ya podemos descartar a los demás sospechosos, como son los Wittereds ya que se cuenta, que fue un animatrónico TOI no un Wittered ya que estos, estaban en Park San Cervis y tiempo después, fueron renovados para el local del 93. También podemos descartar a otros animatrónico, como son Puppet y Ballon Boy porque ninguno de los dos, tiene la capacidad de cerrar su mandíbula. Entonces los sospechosos serían, TOI y Bonnie, TOI Freddy, TOI chica, Mangle. Aquí también podemos descartar a TOI Bonnie y a TOI Freddy ya que ninguno de los dos, nos dan señales de ser sospechosos así que rápidamente los descartamos, quedándonos así con TOI chica y Mangle. Las pruebas que tenemos de Deimos Digo 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 TOI chica son, sus diálogos en la UCN en los que nos dice que nos atacara incrustándonos su pico en nuestra cabeza. Las pruebas que tiene Mangle son, su Jumskare en donde apunta directamente a nuestra cabeza. Su estética. Y Mangle necesita supervisión de un guardia ya que esta es una atracción de arma desarme. Ya con todo esto podemos suponer que Mangle es la verdadera causante de la mordida, gracias a las pruebas que posee y las condiciones en las que sucedió. Los hechos sucedieron mientras jugaban con ella y como necesita supervisión uno de los guardias o sea Jeremy, estuvo supervisando todo para que no ocurriera un accidente, pero tristemente este fue atacado por un instinto de Mangle, arrancándole el lóbulo frontal terminando así con su vida. Dos cosas que debo de aclarar son, que la sangre vista en Uitred chica, no puede tomarse como sospechosa de esta mordida ya que, recuerden que los modelos Uitred eran guardados en parts and service, y esta sangre puede ser simplemente óxido o restos de la sangre de los niños asesinados por William y la otra cosa es que por favor no confundan la mordida del 87 con la del 83, ambas son completamente diferentes y ya está más que comprobado. Gracias por ver este vídeo si les gustó por favor suscríbanse y deben muchos likes y no el coco vendrá y les jalará las patas en la noche. Adiós me despido.